Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas muda Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para regostarte arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas al funcino con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Pero quiebre el alma y hoy te llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!